Hola amigos de Tena Turismo, hoy les presentamos The Cacao's Rest Bar. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Silvera, estamos ubicados aquí en el malecón de Tena, en la primera choza, la choza es The Cacao's Restaurant, ofrecemos lo que es picadas, hamburguesas, salchipapa, papi carnes, también tenemos en bebidas lo que es cocteles, micheladas, cervezas y también tenemos jugos batidos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.